Bienvenidos a Santander en Serio, el gobierno de la gente, el programa institucional de la gobernación de Santander. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente media hora en la que abordaremos las siguientes informaciones. Llegan las primeras 166 aulas digitales que instalará la gobernación de Santander en colegios de 20 municipios de este departamento. La asamblea aprobó propuesta del gobernador Richard Aguilar para disminuir en un 50% el impuesto de registro para vivienda e interés social en Santander. 13.000 santandereanos con discapacidad visual, oral y auditiva serán atendidos por la gobernación con el programa Santander te quiero oír, ver y sonreír. Gobernador Richard Aguilar anuncia cómo será su voto para elegir rector en la UIS el próximo viernes. Gobernadores de Santander y Boyacá acuerdan en PAI para definir antes de un mes si se estructura o no concesión para reconstruir Vía San Gil, Charalado y Tama. Con nuevos servicios cuenta ahora el hospital psiquiátrico San Camilo y se adicionaron recursos para terminar ampliaciones de los hospitales de Barranca Bermeja y Piedecuesta. Dos aplicaciones de Santander que buscan convertirse en oportunidades de negocio fueron escogidas entre las 10 mejores del país que serán presentadas este martes en Bogotá. Estudiantes de los 82 municipios no certificados de Santander tendrán la oportunidad de educarse con herramientas tecnológicas que le permitirán estar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología con aulas digitales. Las clases en las instituciones educativas de Santander que actualmente se dictan así pasarán a dictarse así. Esto será posible con la instalación de 166 aulas digitales en instituciones educativas de 20 municipios que ya cuentan con conectividad a internet adquiridas por la gobernación de Santander mediante subasta inversa, es decir, comprar precio más bajo del mercado en similares condiciones de calidad. Las aulas inicialmente van en las instituciones urbanas, las aulas van a estar desde sexto a once, los docentes van a tener su capacitación del manejo de la tecnología, lo mismo van a tener las aulas de bilingüismo también adaptadas para eso con las aulas que anteriormente se tenían para sistemas. Aunque las aulas digitales se iniciarán en bachillerato, los contenidos de la plataforma educativa incluyen temas para estudiantes de primaria. De este proyecto se beneficiarán 30.000 estudiantes de los 82 municipios no certificados de Santander. La idea es que en el mes de junio todo el departamento esté conectado, esto es una alianza con el Ministerio de las TIC, con el Ministerio de Educación y las secretarías. Las aulas interactivas de tecnología inglesa serán suministradas por la Unión Temporal Promitian y demandaron una inversión de la Administración Departamental de 2.500 millones de pesos. Para garantizar la conectividad en las instituciones educativas de los 82 municipios no certificados de Santander, la gobernación adjudicó una licitación pública a la Unión Temporal Santander conectado por un valor de 1.900 millones de pesos. Con la instalación del periodo de sesiones de 2013 de la Asamblea de Santander, asumió la nueva mesa directiva de esta corporación. Una mujer liberal, un conservador y un diputado de cambio radical son los nuevos dignatarios de la Duma. La diputada liberal Yolanda Blanco Arango asumió la presidencia de la Asamblea de Santander y ratificó su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Ejecutivo Departamental para sacar adelante las metas del Plan de Desarrollo Santander en serio el gobierno de la gente. Somos 16 diputados comprometidos con este desarrollo departamental y por lo tanto existen y existirán unas muy buenas relaciones con la Administración. Como primer vicepresidente estará el diputado conservador Edgar Eugenio Villabona y en la segunda vicepresidencia el García Rovirense José Ángel Ibáñez de Cambio Radical. En este periodo de sesiones extraordinarias la Asamblea de Santander aprobó los siete proyectos de ordenanza que presentó el gobernador Richard Aguilar Villa a consideración de la Duma. Una de las iniciativas busca estimular la construcción de vivienda de interés social en el departamento. Más inversión foránea se espera que llegue a Santander con la creación de la organización sin ánimo de lucro Invecin Santander, iniciativa avalada por los diputados. La Asamblea aprobó la adición de 5.427 millones de pesos al presupuesto del departamento, recursos provenientes de regalías, la disminución del impuesto de registro para vivienda de interés social del 1 al 0,5% y la puesta en marcha de la política pública de juventud en Santander. Llevarle cosas concretas a los jóvenes, como después de que salen de las universidades un joven puede tener la oportunidad de tener un empleo, como el joven en el campo, doctora Marixa, con jóvenes rurales se puede quedar con alianzas productivas en el campo. A sanción del gobernador también pasaron la ordenanza que ajusta el estatuto tributario del departamento de Santander al nuevo estatuto tributario de la nación, la que autoriza estructurar la nueva concesión del hospital de San Vicente de Chucurí, como lo exige el Ministerio de Salud y la que ajusta las metas del plan de desarrollo departamental. La Secretaría de Salud de Santander lanzará en dos semanas un programa que busca atender a la población con discapacidad oral, visual y auditiva. Llegará a los 87 municipios de Santander con una inversión total de 8.500 millones de pesos. Santander te quiero oír. Santander te quiero ver. Santander te quiero sonreír. Oír, ver y sonreír son prioridades de salud pública en Santander y en una primera fase llegará a 13.000 santandereanos. Pretende llegar a la población más pobre y vulnerable del departamento para la accesibilidad, a la atención especializada en tres temas muy importantes que es la salud visual, auditiva y oral. Esta estrategia es pionera en el país y llegará a los 87 municipios de Santander. Pretende atender a 3.000 personas con discapacidad oral, 4.000 con discapacidad visual y a 6.000 con discapacidad auditiva. Pretendemos con ello hacer una inversión de 8.500 millones de pesos en el periodo de gobierno que nos resta y en los primeros seis meses de este año iniciamos con esta estrategia invirtiendo 1.850 millones de pesos. Con estas inversiones los especialistas visitarán cada municipio santandereano y realizarán consultas para identificar las necesidades de cada paciente. Los beneficiarios deben ser del régimen subsidiado de salud o de los niveles 1, 2 o 3 del CISBEN. El lanzamiento de esta estrategia será el martes 26 de febrero a las 9 am en el Salón Augusto Espinosa Valderrama de la Gobernación de Santander. Estamos en Santander en serio, el gobierno de la gente. Ya regresamos. Seguimos en Santander en serio, el gobierno de la gente y tenemos como invitado al gobernador Richard Aguilar Villa. Señor gobernador, buenas noches y qué motivó los cambios en su gabinete esta semana. Bueno, Lorenzo, los saludo. Muy importante lo que aconteció esta semana que es la posesión de los nuevos secretarios que tienen un perfil netamente técnico, muy necesario para que este año de ejecuciones salga con total satisfacción. Yo muy satisfecho de colocar a la doctora Claudia Toledo como mi secretaria de infraestructura, una persona que me va a ayudar a ejecutar lo planificado, lo organizado por el doctor Enrique Bueno, el doctor John Ramírez, secretario de desarrollo. Tiene una misión de hacer que la gobernación tenga un mayor impacto social en las comunidades, por supuesto, realizando ese buen trabajo que venimos haciendo en turismo, inversiones muy grandes y la inauguración de los macroproyectos para el año 2014, uno de ellos el Acuaparque en este año 2013. La doctora Gladys Helena Higuera, estaba en la Secretaría de Desarrollo, pasa a la Secretaría General para continuar la modernización de la gobernación, una estructuración que se está realizando para que exista un aumento salarial para los funcionarios de la gobernación y para que la gobernación sea más dinámica en sus procesos. Este es el doctor William García, una misión importante es acabar con la mendicidad deportiva en Santander y tratar de constituir alianzas público-privadas para que tengamos mayores recursos en el deporte. El doctor Jairo Jaimes, ahora es mi consejero para la provincia, salir a la provincia, mayor contacto con las comunidades, articular las peticiones que tienen los alcaldes y organizar los consejos comunales. Señor Gobernador, en esta ceremonia de posesión de los nuevos miembros de su gabinete fue instalada una imagen con la leyenda 2013, año de realizaciones. ¿Qué pueden esperar los santandereanos de su gobierno este año? Este es el año de mayor inversión y de mayor inversión del gobierno de la gente. ¿Por qué? Porque logramos un plan de desarrollo en un tiempo récord, logramos la consecución de importantes recursos para Santander, la constitución o estructuración, mejor dicho, de las alianzas público-privadas, e importante porque ya después de tener todo armado, de tener ya las fuentes de financiamiento, ahora tenemos que pasar de la planeación a la ejecución, en términos sencillos, de las palabras a los hechos. Ya se están adjudicando las grandes obras, el Parque Nacional de Chicamocha está asesorándonos en varios proyectos y un proyecto que vislumbró y organizó el Parque Nacional de Chicamocha, que es el Acuaparque de Panachi, empezamos a ejecutarlo este mismo mes. El Cerro del Santísimo se adjudicará este mes de febrero para que en febrero o marzo del próximo año lo estemos inaugurando. Y asimismo, banco de maquinarias, equipamiento urbano, acueductos, alcantarillados, ayuda para la red terciaria, gestión de riesgos, se están ejecutando importantes recursos. Y estamos a la espera de 162 mil millones para invertir en Santander. Mediante consulta interna ya fueron elegidos los cuatro candidatos a rector de la UIS, Cristian Blanco, Marta Vitalia Corredor, Álvaro Ramírez y Carlos Enrique Vecino. ¿Qué sigue para la elección? Me corresponde estudiar sus hojas de vida y mirar algo muy importante que voy a tener en cuenta para tomar mi decisión es la voluntad de los estudiantes. Yo creo que yo debo encasillarme porque son los estudiantes los que están esperando un rector que atienda sus necesidades y después de hacer un análisis en las hojas de vida, de entrevistarme con los diferentes candidatos, cosa que haremos en el Consejo Superior, estaremos tomando la decisión que más le convenga y que mayor progreso le traiga a la universidad. Señor Gobernador, nos enteramos por su cuenta en Twitter de una donación que le oficializó el empresario santandereano Carlos Ardila Lule. ¿A cuánto asciende y qué destino va a tener? Nos ha ayudado con 5 mil millones para el Acuaparque del Parque Nacional de Chicamucha, nos está ayudando con una inversión de aproximadamente 5 mil millones para el Estadio de Florida Blanca, nosotros vamos a ayudar con 2 mil millones adicionales. Y el jueves estuvimos con el doctor Alejandro Galvis, con el doctor Alberto Montoya, con el alcalde de Bucaramanga, con Rafael Marín, mostrándole el proyecto del Teatro Santander. La gobernación está aportando 2 mil millones y gracias a ese gran querer que él tiene por Santander y los santandereanos, nos donó 5 mil millones para tener el Teatro Santander en agosto del próximo año o finalizando el próximo año para entregárselo a todos los santandereanos. Mi gratitud infinita al doctor Carlos Ardila Lule por esas inversiones que está realizando en Santander. Este sábado 9 de febrero se celebró en Colombia el Día Nacional del Periodista. Su mensaje a los comunicadores de la región. Mis más sinceras felicitaciones para los periodistas santandereanos y colombianos, una profesión digna de admiración y todo respeto. Decirles que en Santander estamos propendiendo por la libertad de prensa tratar de salvaguardar sus derechos, así como lo ratificamos en el Pacto de Chapultepec. Un pacto que con 10 puntos nos está ciñendo una ruta a seguir en Santander por el respeto de sus derechos, para darle garantías para que ustedes puedan prosperar aquí o desarrollarse aquí en Santander. Mis más sinceras felicitaciones. Acá tienen a un amigo, tienen un hermano. Señor Gobernador, muchas gracias por atendernos. A usted mi amigo Lorenzo. Y a propósito de los cambios en el gabinete, conozcamos los perfiles de los nuevos funcionarios. El nuevo secretario de planeación de Santander, Cervis Nardo Muñoz Villarreal, nació en Bucaramanga. Es ingeniero industrial de la UIS, especializado en alta gerencia de la misma universidad y máster en administración de empresas y en dirección financiera. Fue subdirector financiero de Confernalco Santander, vicerector administrativo, director de control interno y docente de la UIS y subgerente administrativo y financiero de la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, EMAP, entre otros cargos desempeñados. Tenemos ahora el reto de que a través de proyectos bien formulados, que estén técnicamente soportados, podamos rápidamente traer los recursos que se disponen en los diferentes OCAT para que Santander reciba esos recursos. El nuevo director del Instituto de Recreación y Deporte de Santander es el licenciado en Educación Física y especialista en Administración Pública y Gestión de Negocios, Williams Andrés García. Fue candidato a la Asamblea de Santander por el Partido Verde, subdirector del Instituto de Deportes de Bucaramanga y coordinador de hábitos y estilos de vida saludable de Coldeportes. Es el fortalecer el deporte y la recreación. La recreación es un mecanismo supremamente importante para mejorar la calidad de vida de todos los santandereanos. Entonces vamos a trabajar fuerte para llevar recreación a todos nuestros paisanos santandereanos. El economista John Abiud Ramírez Barrientos es el nuevo secretario de Desarrollo de Santander. Nació en Bucaramanga y es economista de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Fue asesor de presupuesto y contratación de la quinta brigada del ejército y asesor financiero y secretario encargado de Educación del municipio de Girón. Bueno, pues sale el tema de la equidad de género súper importante, es una meta que tiene el señor gobernador. El tema de la discapacidad, primera infancia, tema cultural. La nueva secretaria de Transporte e Infraestructura de Santander es Claudia Yaneto Leo Bermúdez, ingeniera civil de la UICI, especialista en Gerencia Integral de Obras de la Escuela de Ingenieros Militares de Bogotá. Esta veleña pasa de ser coordinadora técnica de la Secretaría de Transporte e Infraestructura de Santander a asumir la titularidad de esta cartera. Fue secretaria de Obras de los municipios de Oiva, Suaite, Florida Blanca y asesora de la Secretaría de Planeación de Socorro. Una de las prioridades y recomendaciones del señor gobernador viene siendo la ejecución de los proyectos del sector vial. Con el crédito que el señor gobernador ha gestionado, este año pretendemos atender tanto las vías secundarias como las vías tercieras del departamento a través de la línea de crédito por valor de 75 mil millones. Veamos ahora el balance de dos de los secretarios de despacho que renunciaron a sus cargos luego de 13 meses de formar parte de Santander en serio del gobierno de la gente. Luis Emilio Rojas Pavón y Enrique Bueno Rey. Con satisfacción por el trabajo realizado, se despidió el exsecretario de Planación de Santander, Luis Emilio Rojas, quien durante su gestión logró que el departamento fuera el primero en el país en entregar su plan de desarrollo. Además de eso, pudimos obtener la recertificación nuevamente de calidad, eso quiere decir que ese proceso de certificación de la calidad de mejoramiento continuo lo lideramos y pudimos obtener este buen suceso. Dejar listos los estudios y diseños para las obras que se harán en el estadio departamental Alfonso López de Bucaramanga, es uno de los logros que destaca de su gestión el exsecretario de Transporte e Infraestructura, Enrique Bueno Rey, quien se despidió con gratitud y apoyo renovado al gobernador Richard Aguilar. Estudios y diseños para mitigar los efectos del cambio de la norma en el estadio Alfonso López. Se llama un estudio de riesgo y vulnerabilidad con el fin de asignar recursos para construir estas obras que van a dar más tranquilidad, más seguridad a los usuarios del estadio. Un gran foro sobre la reforma estructural a la salud se realizará el próximo martes 19 de febrero en Florida Blanca y nuevos servicios fueron entregados en el Hospital San Camilo de la capital santandereana. Estas y más informaciones en el siguiente recorrido por el área metropolitana de Bucaramanga. El ministro de Salud Alejandro Gaviria presentará en el auditorio de la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Florida Blanca la propuesta del Gobierno Nacional para hacer la reforma de fondo a la salud. El foro es organizado por el Congreso de la República y contará con la participación de la Superintendencia Nacional de Salud, la Asociación Colombiana de Clínicas Hospitales, la EPS Salud Total, la Academia Nacional de Medicina y representantes de los usuarios. Hay que lograr que en Colombia tengamos calidad en salud, oportunidad, accesibilidad, atención digna. Con tres nuevos pabellones cuenta ahora el Hospital Psiquiátrico San Camilo en Bucaramanga, obras que demandaron una inversión de 1.600 millones de pesos y que entregaron el mandatario de los santandereanos y la gerente de esta empresa social del estado, Lipsamia Rendón Cross. Esos tres servicios van a estar habilitados para la atención de los pacientes con problemas de salud mental, dos de ellos para agudos mujeres y agudos hombres y uno de ellos para la atención de pacientes con problemas de farmacodependencia. Con estos nuevos servicios el Centro Hospitalario aumenta su capacidad de atención a 300 pacientes y con diversas patologías de salud mental. Me parece obra bastante importante ya que bastante gente se va a beneficiar, mucha gente que lo necesita y prestar un buen servicio es lo más importante. En su visita de inspección a las obras en el Hospital Local de Piedecuesta, el gobernador Richard Aguilar anunció una inversión adicional de 2.000 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones aportaría la gobernación de Santander y 500 millones de esta empresa social del estado para culminar los trabajos de ampliación. Las obras que vienen en camino terminan en marzo, el hospital realizará una adición y si jurídicamente es viable una adición por parte de la gobernación se realizará, si no se debe proceder a liquidar el contrato y a comenzar una nueva contratación para la última parte. La obra fue proyectada en su primera fase por 3.900 millones de pesos y su ejecución se encuentra en un 60%. De acuerdo con las proyecciones estimadas, con los recursos adicionales se terminará totalmente la ampliación de este hospital. Por parte de él, precisamente tenemos los recursos asignados, en agosto yo creo que estamos terminando la obra en su totalidad. Entre el próximo lunes 18 de febrero y el sábado 2 de marzo se realizará por 27ª vez en el Hospital Universitario de Santander la Misión Médica de Wisconsin. Hasta ahora tenemos preseleccionados unos 300 pacientes, los cuales se van a ver el día 18 de febrero y ese día escogeremos cuáles son los pacientes que vamos a operar en las siguientes dos semanas. Este año contará con un grupo de 35 profesionales de la salud que donarán dos semanas de sus vacaciones para operar a pacientes colombianos que requieren cirugía plástica reconstructiva apoyados por personal de luz. Los gestos de alegría del rostro en varios de los representantes de la Junta de Acción Comunal del barrio Vegas de Morrorico son evidentes. Podemos decir que la parte donde se ha hecho este muro, estas casas, ya la gente puede dormir mucho más tranquila. Está muy buena esa obra. Luego de la petición elevada a la CDMB, el pasado mes de noviembre es toda una realidad. Un muro de contención en concreto reforzado con más de dos metros de alto por 25 de longitud, que está construido en el límite entre Vegas y El Diviso, cuyo costo es de aproximadamente 150 millones de pesos y estará concluido en 15 días. El talud presentaba fallas geotécnicas y ponía en riesgo a las comunidades. Estamos en Santander en serio, el gobierno de la gente. Ya volvemos. Comienza a definirse la ruta para la reconstrucción de la vía San Gil, Charalado y Tama, luego de la reunión de los gobernadores de Boyacá y Santander en Paipa. Para la ejecución de esta obra se insistirá en la alianza público-privada. Además de los mandatarios de ambos departamentos, asistieron a este encuentro un grupo de empresarios interesados en invertir capital en la rehabilitación de este corredor vial. Allí acordaron acciones a seguir para avanzar con el proyecto. Nosotros creemos que con lo adelantado hoy, en términos de decisión política de los dos gobernadores y en términos técnicos a propósito de la Secretaría de Infraestructura y de Planeación, vamos a poder tomar un camino en los próximos dos meses. La inversión se daría mediante aportes entre las gobernaciones y la nación por cerca de 200 mil millones de pesos y que aumentaría hasta 500 mil millones de pesos con la consolidación de una alianza público-privada. Mientras tanto, voy a caer a lo suyo e invertir a 44 mil millones de pesos en la pavimentación de los primeros 20 kilómetros. Y ahora nos compete a nosotros mirar muy bien la estructuración de esa nueva app o concesión que nos la estarán entregando en un mes, mirar si el tráfico es el suficiente para que se pueda consolidar la concesión. El mejoramiento de este corredor vial fortalecería el intercambio comercial y turístico entre los dos departamentos. A mediados de marzo se conocerán los estudios de viabilidad para la puesta en marcha de la concesión vial. Vamos ahora a un recorrido por las ocho provincias de Santander para conocer en qué va el proceso de compra de los bancos de maquinarias y cómo avanzan las obras en los hospitales de Vélez y Barranca Bermeja. Esta semana queda abierta nuevamente la licitación pública para la compra de los bancos de maquinarias para atender las vías secundarias y terciarias de Santander tras el ajuste de los pliegos debido a observaciones hechas por posibles proponentes en la audiencia de riesgos. La administración departamental optó por tenerlas en cuenta, por tener en cuenta estas observaciones y estas recomendaciones y estamos en el ajuste a los pliegos para nuevamente publicar ya los pliegos definitivos e iniciar con el proceso lo antes posible. La gobernación de Santander invertirá 37.370 millones de pesos en la adquisición de 16 combos de maquinarias que contarán con recursos para operación y mantenimiento. Se espera que en 20 días sea adjudicada la licitación pública. Con una inversión de 1.490 millones de pesos de la gobernación de Santander, los veleños ya cuentan con una nueva área de urgencias en el Hospital Regional de Vélez, que puso en servicio el Ejecutivo Departamental en compañía de la alcaldesa Janet Grandas y la gerente Rosy de Gaviria. Hemos trabajado arduamente durante más de ocho meses para hoy finalmente tener el área de urgencias del Hospital Regional de Vélez en el sitio que debía ser, como debía hacer, con una estructura lo suficientemente adecuada para atender a toda la provincia de Vélez. Esta empresa social del Estado es de segundo nivel y atiende a cerca de 200.000 habitantes de 17 municipios de la provincia de Vélez y Carareo Pono. La gobernación de Santander hará una inversión adicional de 4.300 millones de pesos para la terminación del área de urgencias y ampliación del primer piso del Hospital Regional del Magdalena Medio. Se está realizando una inversión de 12.000 millones de pesos y queremos ver el avance de las obras. A más tarde, en el mes de abril ya tiene que terminar esta fase. Hay que buscar unos recursos de 300 millones para la función de la electricidad del hospital. Con una inversión que supera los 40.000 millones de pesos del Gobierno Nacional, el gobernador Richard Aguilar, el ministro de Vivienda Germán Vargas y el alcalde de Barraca Bermeja, Elkin Bueno, pusieron el primer ladrillo del proyecto urbanístico que entregará casas gratuitas a 1.079 familias barranqueñas. De verdad, este proyecto es histórico. En un solo lugar, invertir tanto dinero, 1.079 soluciones de vivienda, eso es algo de verdad que histórico en la ciudad. La firma portuguesa Eco construirá el proyecto Terrazas del Puerto, en un lote de la Comuna 7, cuyas viviendas de 55 metros cuadrados cada una deberán estar listas antes de finalizar este año para beneficiar a las familias más pobres del puerto petrolero. En el Guacamayo también se instaló la primera piedra del proyecto de vivienda de interés prioritario que beneficiará a 70 familias. Por su parte, el gobernador de Santander anunció que construirá en este municipio un parque infantil paralelo a las soluciones habitacionales. Una comisión de concejales de Simacota le pidió al gobernador Richard Aguilar que el departamento continúe la pavimentación de la vía que une a este municipio con Chima. 2.8 kilómetros de pavimento que le estamos solicitando entre la vía de Simacota y Balnear, que esperamos que con una buena gestión del señor gobernador nos pueda dar esta obra para Simacota. Cerca de 6 mil millones de pesos se requieren para este tramo. Los concejales también solicitaron la designación de docentes para veredas del Bajo Simacota. 17 ideas que esperan convertirse en negocio con el uso de las TIC se han perfilado en Santander dentro de la convocatoria nacional apps.co. En todo el país ya fueron seleccionadas las 10 mejores aplicaciones, dos de ellas de este departamento, Alestra GIO y Viga. Todo constructor que requiera un presupuesto del costo de la obra a realizar ahora podrá obtenerlo rápidamente descargando de manera gratuita a Viga una aplicación para dispositivos móviles. Viga es un sistema de información de materiales de construcción que le va a permitir al constructor elaborar un presupuesto de obra entrando a consultar directamente las bases de datos de las casas ferreteras del país. Desde la aplicación Viga pueden hacerse presupuestos en tiempo real durante las 24 horas del día. Las casas ferreteras nos entregan sus bases de datos y nosotros las vamos actualizando, o sea, vas a tener información al día. A través de esta aplicación los constructores pueden también informarse sobre las actividades de su gremio. El interés de nosotros es crear una comunidad, que los constructores se integren a la comunidad, que puedan, por eso también agregamos noticias de actualidad, tenemos una alianza estratégica con la Sociedad Colombiana de Arquitectos que nos va a permitir actualizar al constructor en cuanto a noticias día a día. Actualmente la aplicación Viga puede ser descargada desde App Store en dispositivos móviles MAC, pero a futuro se extenderá a otros sistemas operativos. Usted también es protagonista en el desarrollo de su municipio y de su departamento, porque estamos en Santander en serio, el gobierno de la gente. Véanos en YouTube y síganos en las redes sociales en Facebook y Twitter. Podrá ver la retransmisión de este programa en los canales comunitarios de Santander y los miércoles a las 10 de la noche en el Canal TRO. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche en la Televisión Regional del Oriente. Gracias por acompañarnos.